Muy buenas amigos, es un placer saludarles y darles a conocer las condiciones atmosféricas que estarán esperando este domingo 25 de julio, en las cuales tendremos condiciones secas y estables en la mayor parte del territorio nacional, pero no se descarta la probabilidad de lluvias y chubascos de intensidad, más que todo para el sector norte, la región central, el sector oriental y algunos sectores de la región sur. En cuanto a los oleajes normales en la costa norte de 1 a 3 pies y ya para el Golfo de Fonseca de 2 a 4 pies. Condiciones de temperatura cálidas, máximas de 32 grados en la región insular, 33 grados en la región norte, el Valle del Sur una máxima de 35 grados, tanto el sector central como el sector oriental con máximas de 33 grados. Occidente hondureña, más que todo Santa Bárbara y Acotepeque, máximas de 32 grados, no así la ciudad de la esperanza que divide a su altura pues una máxima de 23 grados. Tegucigalpa y sus cerradores con una máxima de 30 grados hacia el sector sur, muy cálido, máximas de 36 grados, la mosquita hondureña, máxima de 32 grados. Les he informado desde las oficinas de Senado, CENCOPECO, Will Ochoa. COPEC Honduras, Presidencia de la República.